Nada más, que Zuldini se acomoden correctamente en sus respectivas posiciones. Le estoy hablando de Don Roger Vindas, el árbitro central. Aquí tenemos a Pamela Güero frente a la pelota. Señoras y señores, pequeños y grandes. Va a ponerse en movimiento la esférica. Ocupe su localidad, súbale el volumen a la tele. Pito a la boca, vámonos, arrancó. Ocosí, Usen, a la juega ya. Comenzaron a jugar. El fondo va saliendo Kimberly Vargas. Entrega el servicio para Girlani Jiménez. En la apertura del juego para Johnny Vega. La tiene Vega, domina la esférica. Oca al medio, Carvajal para Wright. Complementa sin problema Kimberly, juega Vargas. Repite otra vez con Johnny Vega. Oca a servicio y en el Wright, presiona la cuela. Sale linda jugada del Wright con el pecho, domina. Regina Lobo adelanta mucho el servicio. Recupera siempre a la juela. Toca el pase María Moreira. Quita atrás Lobo y rechaza en el fondo Kimberly Vargas. Pelota que se va a perder al primer saque lateral que pertenece. Al equipo de Pocosí. Acobrando de manos, Natalia Villalobos deja para Carvajal. La tiene Carvajal, quita la juela. Bien, domina la esférica, intenta ir al frente. El equipo manudo, centro al área, arriba. Recorta Kimberly Vargas. Recuperando ahora Carvajal, que domina la esférica. Irá por donde se apoya en el fondo. Saliendo ahora con Kimberly Vargas. En el Shunivega. Al frente Pocosí, cruza la frontera, quita corte. Recupera Carvajal. Tiene Carvajal en la apertura para Shunivega. El de otra vez, Pocosí sobre el medio campo con Carvajal. Ahora Connie Maniride presiona a María Moreira, pero siempre. Domina la pelota, Girlani Jiménez en la apertura del juego. Con Natalia Villalobos se meten problemas. Natalia toca de primera intención. Abre el abanico, pelota que juega. En la apertura de la cancha por intermedio de Natalia Villalobos. Marca sobre Priscila Lobo, le comete en falta. Y se va a cobrar tiro libre, Guapileño. Observamos la falta precisamente de Sheiris Barquero. Y se cobra tiro libre, que pertenece a favor de Pocosí. Va cobrando Kimberly Vargas. Impulsa la esférica, sobrepunta. Rechaza a Alex Aguilar. Devuelve otra vez. Ahora Pocosí cubre la pelota, Gilar. Venga a trabar Lobo y el balón siempre le pertenece. A las alacuelenses que cobran rápidamente. Y el recorte nuevamente. Llega la pelota para Pocosí. Que ejecuta sobre punta izquierda. Va cubriendo, lo hace mal. Va a sacar centro sobre la última raya. Se acaba la pelota. Perdiendo el saque de Puerta. No pudo llegar en el centro. Ahora Pamela Agüero. Tenía la marca de Alexa Aguilar. La repetición del Ministerio de Salud. Ponen a la vida. Va saliendo el equipo a la juerense. Caterin Araya cruza la frontera. Sirve mal. La tiene Villalobos. Pisa terreno prohibido. Ahora es sobre la derecha. Va cubriendo el equipo a la juerense por intermedio de Caterin Araya. Poyan el fondo con Solera. Aquí la tiene Daniela. Balón que viene. La apertura del juego con Alexa. Juega Aguilar. El balón que viene para Fabiola Arias. Es ahora para Chinchilla. Presiona Pocosí. Bien quita la bola. Pero mejor ahora la juera. En zona de volante. Rechaza hacia el frente. Asa de largo. Pero pie ponen a correr ahora. María Moreira que presiona. Ahora la barca de barcas que sale limpio el camino. Shoy Vega. Con la pierna derecha. Deja para Imani Ray. Aquí la tiene Imani. Recupera la juera. El piso falta. Sí, señor. Tiro libre. Alan a favor del equipo a la juerense. Así es. Primero minuto del partido. Minuto de estudio. Minuto en el cual los dos equipos se están entregando. Se están estudiando. Y bueno, ya vimos una salida sumamente elegante de parte de Gilani Jiménez sobre María Fernanda Moreira. La cual, como decimos en el fútbol, se la pintó con un alegre sombrerito. Y bueno, salió adelante con la jugada. Y ahora tiro libre en favor de Usen Alajuela. Que prepara precisamente Viviana Chinchilla. Centro al área. Rechaza, falla. Pocosí para el primero. Ya posición prohibida. Ha señalado el juez. Va a cobrarse tiro libre. Aquí tenemos la posición de María Moreira. Como le pega a Moreira de media chilena. Pero la hacía en posición fuera de lugar. Natalia Villalobos deja sobre el medio para Regina Lobo. Aquí la tiene Regina. El 1-2. Buen servicio. Tiene Carvajal. Presiona la juela. Quita la esférica. Vuelve Carvajal. Traba va siempre con Moreira. Recupera Pocosí que la toca de primera intención. No puede ahora porque aparece primero el equipo Alajuelense recuperando la pelota. Se apoya en el fondo Diana González. Diana González. Alexa. Linda jugada. Quita Pamela. De Caguero Carvajal. Presiona. El equipo Pocosí que seña. Hay falta de Fabiola Arias. Va a cobrarse tiro libre cuando venía Carvajal. Le hicieron el candado Alan. Y se cobra tiro libre Guaspileño. Así es. El popular sándwich. Dos contra uno. Y este genera una posibilidad manifiesta ahí en los linderos del área. Y a ver que nos trae el equipo de Pocosí en este balón parado. En esta pelota quieta. Vamos a ver si le sacan algún tipo de provecho en un balón que recuperó propiamente Pocosí. En una mala salida del equipo de Alajuela. Y tenemos en el fondo a Daniela Solera acomodando la barrera. Tres en el fondo. Ahí lo observamos. En la pantalla de Canal 13. Prepara Kimberly Vargas. También está Priscila Lobo. Vamos a ver quién le pega. Aza Lobo. Viene Vargas. Jugada planificada. Regala el servicio Pocosí. Y sale sin problema ahora. Usted Malacuela. Qué lástima, Alan. Cómo desaprovecharon esa jugada cuando podría haber generado una posición más ofensiva en el equipo de Pocosí. En contra de la portería de Tania Solera. Así es. Desaprovecharon porque la verdad fue muy telegrafiada la acción, la jugada. Estuvo muy atenta también la jugadora que se colocaba por la parte exterior de la barrera. Y leyó bien el juego. Y bueno, salieron bien libradas del problema en el cual se había metido anteriormente con la provocación de esa falta. Y aparece recuperando Fabiola Lobo. Deja Lobo sobre Agüero. Vuelve Villalobos. Talón sobre el medio y saca lateral. Apenas son siete minutos en esta primera parte. Pocosí cero. Ucem Alajuela también cero. Información de Canal 13. Nuestro canal. Fútbol femenino como a usted le gusta. Jugada, jugada. En salida, Ucem Alajuela. Aquí observamos a Kimberly Vargas. Intentaba dominar Chinchilla la falta de Wright. Y atento el referee Vindas. El Otazo que se juega sobre el medio. Recupera Regina Lobo. Domina la esfera y que está en su propio campamento. Deja Wright de primera. Carvajal. Levanta cabeza. Filtra sobre punta derecha. Pone a correr a Lobo. Va buscando Lobo. Cubre la esférica. Caterina Araya. Y el Sánchez de Puerta es alajuelense. María Fernanda Murillo sobre prácticamente ocho minutos. Cómo se mueve el banquillo de Eusema Alajuela. Bueno, el señor Cristian Donti pidiendo transiciones rápidas. Primer toque y transiciones rápidas. Eso es lo que le está pidiendo don Cristian Donti a sus dirigidas en estos primeros minutos de juego. Tenemos todavía el ingreso de público sobre casi nueve minutos en la primera parte. La pelota que se juega sobre el medio. Intenta dominar. Regina Lobo recupera siempre. Ahora la juega. Toca buen servicio. Va buscando. Moreira juega. Moreira le pega. Puntazo. ¡Qué tapada espectacular! ¡Qué tapada espectacular de Kemp de la Portilla! ¡Kembley Mitchell por enviar la esférica sobre la última raya! Vendrá Tiro de Esquina que pertenece al equipo a la juelense. Aquí tenemos la repetición del Ministerio de Salud. Bien María Moreira. Remate cruzado y se salvó el equipo de la casa. Importantísima la acción de Kemp de la Puntazo. En esta ocasión sabemos que María Fernanda Moreira es una jugadora punzante. Una jugadora que tiene gol. Una jugadora con mucha experiencia. A la cual no se le puede dar ningún centímetro en el terreno de juego. Porque cualquier centímetro lo puede aprovechar. Y bueno, importantísima la acción de Kemp de la Puntazo. Buena por las dos. Se cobra. Tiro de esquina. El techo del área. Rechaza Pocosí cuando observamos el centro sobre punto penal. Y el recorte en el fondo de Kimberly Vargas. Por encima del palo largo. Va a cobrarse. Nuevo tiro de esquina. Arauzén a la juela. Ya prepara sobre punta derecha. El equipo rojo y negro. Tienen que referenciar bien a la jugadora Diana González que va muy bien arriba. Se cobra. Tiro de esquina. Cerrado con comba. Tiene que aparecer Michel sobre el primer palo para descargar. Al tercer tiro de esquina consecutivo. El balón consecutivo cerraba Alan peligrosamente al esférico. Una comba sobre el primer palo. No se complica Michel y concede. Tercer tiro de esquina. Nuevamente al frente. Arriba. Falla. Nadie pega. El balón se pierde al saque de puerta. Mujeres que volaron. Nadie pudo pegarle. El saque de puerta es guapileño. Así es. Así es. Importantísimo. Dos, tres tiros de esquina consecutivos de parte del equipo de Alajuela. La cual es importantísimo que el equipo de Pocosí sepa referenciar tanto a Diana González que la mayoría de anotaciones las ha conseguido en los tiros de esquina o en el balón parado porque ella tiene muy buen juego aéreo y en la cual tienen que referenciar especialmente dos muchachas. Ya lo dijimos a Diana González y a María Fernanda Moreira que las dos tienen juego aéreo y se sabe mover muy bien en el área. Está María Moreira que jugaba fuera de la línea reglamentaria. La sorprendieron en posición prohibida. Aquí está Don Rocher Vindas. Árbitro central de este juego entre Pocosí y Usén. Tercera fecha del fútbol femenino. Que usted por supuesto disfruta aquí en Canal 13. ¡Nuestro canal! 11 minutos en esta primera parte. Seguimos 0 por 0. No cae el gol Banco Popular. Cobrando de manos Caterina Araya y falta sobre Pamela Mora. Tiro libre que prepara siempre el equipo Alajuelense sobre el medio. En terreno prohibido. Va a cobrarse tiro libre. Y la tiene Pamela Mora. Va a pegarle Mora. Ralda de piso sobre punta. Juega siempre Alajuela. Domina la esférica. Centro buscando a María. Recorta para ese yamano. El refri aplica ventaja. Recupera siempre Carvajal. Ahora es Pamela. Juega Agüero. No puede. Viene. Remate de larga distancia al frente. Se pierde al saque de puerta. Ahora a poco sí intentaron sorprender a Kemp de Mitchell Allen. El balón se perdió. Sobra la última raya. Así es. Un disparo que toma mucha altura desde tres cuartos de cancha. La cual pienso que Kemp venía ya haciendo un buen recorrido por esa pelota. Y veo que ahorita se están soltando un poquito más los dos equipos. Notamos también un poquito de imprecisión en algunas acciones. Y bueno, ya está llegando la huela. Ya llegó Pocosí. Y estamos en vías de un buen juego de fútbol. Alón que viene. Sola defensiva. Rechaza. Bien Carvajal. Domina la esfera. Carraje piso. Merli Vargas. Imani Wright. Apertura con Shunivella. Deja para Wright. A la carga Pocosí. Va Wright. Tiene que recortar en el fondo a la huela. Vuelve otra vez Carvajal. Recupera la pelota. Mira por donde gira. Toca servicio. Mano. Falta. Tiro libre. María Fernanda. Murillo. ¿Qué pasa? ¿Qué se dice? En el banquillo Pocosí. Señor. Bueno, le cuento que el señor Jimmy Núñez está tranquilizando la acción de su equipo. Más que todo un buen transitar de pelota en el medio campo. Por ahí tienen a una buena distribuidora como lo es Carvajal. Y de pie a pie, básicamente el fútbol que le está solicitando Núñez a su dirigida, Rolando. Son 13 minutos con 30. Ahora, en esta primera parte, la afición que ha venido. Bonita cantidad. Eso sí, podría ser mejor. Mucha familia, mucha mamá, mucho papá. Hermanos. Hermanas que han venido a observar este juego. Y los que no vinieron, ¿saben por qué no vinieron, mi querido Alan? Porque están observando la pantalla de Canal 13, nuestro canal. Así es, así es, correcto. Tenemos ya en este ratito partido bastantes mensajes. Haciéndose sentir de que están pegaditos ahí a la pantalla de Canal 13. Perfecto, gracias Don Alan, Alan Campos. Nuestro invitado esta mañana en los comentarios del fútbol femenino. Va jugando Natalia, juega Villalobos, quita Pamela, vuelve, rechaza a Caterina Araya. De manera elegante aparece Shawny Vega recortando. Baja de pecho, la pone sobre el medio. Aparece ahora Stephanie Carvajal. Rechaza, que recorte y recupera otra vez Kusen Alajuela. Puede Iván y Ray, pega para Pamela, Agüero para Carvajal. Adelanta mucho el servicio. Rechaza a Caterina Araya. Va otra vez sobre la izquierda, Pamela Mora deja el servicio fuera del terreno de juego. Ya casi sumamos 15 minutos en esta primera parte. Obrar de manos. El equipo de la casa. Aquí tenemos a Regina Lobo número 21. De las buenas jugadoras del equipo Pocosí. A cobrarse saque de manos. Siempre para la gente de la casa. Un equipo de Pocosí que lo intenta, que quiere. Pero que todavía no ha podido llegar a Alan, me parece, en el primer comentario del Banco Popular. Y también del Inamum Machismo. Parece que Pocosí no ha llegado con mucha claridad a la portería que defiende Daniela Solera. Sí, una mañana muy, muy tranquila para Daniela. La verdad es que la única acción que tenía Pocosí fue aquel balón parado, aquella pelota quieta. Que al final terminaron no aprovechándola. Y bueno, ha tenido más ocasiones ofensivas. Especialmente desde el balón parado, el tiro de esquina. El equipo de Usen Alajor. El cual, bueno, ahora sí llega el equipo de Pocosí. Hasta ahorita vemos la intervención de Daniela Solera. El cual resuelve de una buena manera. Perfecto, ahora Daniela Solera quedándose con la pelota presiona a Carvajal. Y está la bola con falta, lo hizo el Rocker Vindas. Cobrarse, tiro libre. En el fondo que pertenece a las alajuelenses María Fernanda Murillo. Por supuesto, con muchas cosas importantes en esta transmisión en Canal 13, nuestro canal. Pero antes, falta de Carvajal, le señala el juez para que se cobre el tiro libre a favor de las manudas. Yo le cuento a mi estimado Rolando que el Banco Popular quiere que usted ahorre de verdad. Por eso creó la cuenta naranja para que le saque jugo a sus ahorros. Solicite la suya ya. Hoy mismo, Banco Popular, valoramos su trabajo. Rechaza a Sunivega. Presiona a la juera, saque lateral. Nuevo movimiento que pertenece al equipo de Pocosic que juega en su propio terreno de juego. Aquí tenemos Sunivega, número 12. En este hermoso cantón de Pocosic. Aquí está el técnico, precisamente, de alajuela. Observando con detalles, con cuidado, lo que está realizando su equipo, Alan. Que me parece que está bien parado el equipo de alajuela, al menos en nuestros primeros 18 minutos de la parte inicial. Así es, el equipo de alajuela hoy nos presenta tres centrales, con Diana González Obrano, con dos marcadoras, lo que le llamamos dos stoppers, dos marcadoras centrales, dos carrileras, formando la unidad de cinco, como es Katerin Araya y Cheiris Barquero. En el medio de campo nos presentan hoy a atención. Bueno, al frente la tiene Carvajal, pisa el área, la tiene para el primero. Paz espectacular, nadie cierra, Alan. No pudo llegar desde atrás, ni Priscila Lobo, ni Fabiola. Recorta la cuela, te escucho en el comentario. Machismo, linda jugada y no la pudo concretar el equipo de la casa. Bueno, así es, así es, desaprovecharon esa buena acción, ese buen centro de Estefany Carvajal. Siento que la jugadora volante de llegada del equipo de Pocosí, Bright, no sumó, no sumó en ofensiva. Y bueno, se desperdició una buena acción. Decíamos, Rolando y compañeros televidentes, que Alajuela también trae a Fabiola Arias y a Viviana Chinchilla, que son las dos jugadoras que se plantan en el medio del campo, con esta jugadora que es muy, muy habilidoso, Vargas, Mónica Vargas, y Pamela Mora por los costados, con María Fernanda Moreira en punta. Eso es lo que nos presenta hoy el equipo de Alajuela. Un equipo que está bien estructurado, que tiene jugadores de experiencia, algunas más jóvenes, pero que creemos que se vino a plantar muy bien en el campo, acá en el Eval, aunque no termina siendo un partido rápido, pero sí intentan los dos equipos posicionarse de la pelota para elaborar y para crear fútbol. A la carga viene otra vez el equipo de Alajuela, muy bien, buen servicio, juega Sheiris Barquero, detiene Sheiris, mueve la cintura, presiona a Regina Lobo, quita siempre Lobo, pero vuelve a armarse Alajuela con un pelotazo sobre punta. Ah, está posición prohibida ahora, María Moreira. Recuerdo que usted nos puede seguir a través del Facebook, SINAR, canal 13. Y por supuesto, María Moreira, que jugaba en posición prohibida. A cobrarse, tiro libre, prepara Kimberly Vargas. Tenemos a Vargas en la salida, en zona defensiva, balón que viene sobre punta izquierda. Intenta Cuero, se le acaba la cancha, rechaza la Juela, dice el juez. Y lateral lo va a convertir Shoney Vega. Aquí la tenemos a Shoney, se juega sobre el último cuarto del terreno de juego. Lo intenta Pocosí, cobra de manos. Al frente la tiene Carvajal. Otra vez con Shoney, presiona a la Juela, la tiene Vega. Atrás tiene que armarse, para que parezca Kimberly Vargas. Se juega en terreno prohibido. Juega Vargas, filtra servicio, largo al frente. Está en posición prohibida Agüero. A cobrarse, tiro libre. A favor del equipo de Ucem a la Juela. Prepara el tiro libre en el fondo. Daniela Solera, aquí la tenemos. La portera del equipo a la Juelense, Diana González. Frente a la pelota, va a pegarle. En la salida, en el tiro libre, cuando son prácticamente 21 minutos en esta primera parte. Cobra González, largo al servicio. Y en Shoney Vega, recupera la Juela, la tiene sobre el medio. Puede, controla, servicio, va al frente. A ver que falta, Shadis Barquero. Y me parece que vendrá la primera cartulina amarilla. Aquí tenemos... La marca Solera, luego, de Shadis Barquero. María Fernanda Murillo en la parte baja. Salió la primera cartulina amarilla. Pintaron de amarillo y la primera que cayó del encuentro es para el conjunto visitante, con el número 3, Shadis Barquero. La primera amonestada del encuentro. Y la tenía Shadis, la marca de Agüero. La guanapasteca. A cuando intentaba irse Alan, que sujeta la camisa, se entra el frente de Agüero, que tapada espectacular, rechaza la Juela una o dos veces Alan. Cuando observamos, a nombre del Ministerio de Salud, mano cambiada, pelota al palo y se salvó. El equipo se va a la Juela. Así es, un muy buen recorrido, un muy buen regreso sobre sus propios pasos. La jugadora Daniela Solera, con muy buena intervención, mete el manotazo. Esto le ayuda a rechazar el balón contra el horizontal. Y bueno, se salvó el equipo de a la Juela en esta oportunidad. Y bueno, se insinúa más ahora el equipo de Pocosí. Se está envalentonando el equipo Pocosí-Seño y está llegando hacia el frente. Importantísima, Rolando y amigos, la intervención de Daniela ahí. Bueno, aquí tenemos, gracias, Don Alan, en el comentario del Inamu Machisno. La resentida Agüero, ahí precisamente con la marca de Sheiris Barquero. Quedaron resentidas las dos. María Fernanda Murillo, cuando ya se recupera, me parece. Y voy con usted a la parte baja del estadio. Eval Rodríguez, aquí en Guapilés. En un césped ya sintético que se está poniendo un poco caliente. Se está tornando bastante caluroso acá el asunto en Guapilés. Y ya se recupera, Pamela. Así es que continúan las acciones. El 0 por 0 aún el gol, Banco Popular, que no se aproxima, Rolando Quesada. A través de Canal 13, nuestro canal. Grande Solera, qué clase de tapada te jalaste. Lo mejor del partido hasta el momento, sin duda alguna. Esa tapadota la tiene. El equipo de Pocosí, siga nuestra tradición a través de www.sinar.go.cr. Síganos en Twitter, Sinar Canal 13. También usted puede hacerlo en Facebook. Búsquenos como Sinar Canal 13. Toda la información en redes sociales. El fútbol femenino va a cobrarse saque lateral que pertenece al equipo marudo. Son 23 minutos. Con 55 segundos en esta primera parte. 0 Pocosí, 0 Ucem a la juela. El balón está fuera de la cancha. Va a cobrarse saque de manos. Manny Raid. Aquí está el referee, Vindas. Zuni Vega va a cobrar el lateral. Cobra Vega. Deja el servicio. Al frente intenta jugar con Lobo. Domina la bola. Pasaba para Carvajal. Rechaza la juela. Está controlando bien con el pecho. Elegante Kimberly Vargas. Bien. Linda Gambetta. Quita la juela. Se viene el contragolpe. Servicio sobre el centro de la cancha. Intenta jugar. La lleva a la juela. Se abre mucho el servicio y siempre intenta controlar. Christian López. No puede con la marca de Natalia Villalobos. Quiero ver a la esférica. La recupera. Cruza la frontera. Está en posición prohibida. Bueno. Recorta bien. Alan me parece el equipo de a la juela. Por eso hay tantas opciones de fuera de juego. Cuando observamos a nombre del Ministerio de Salud una posición de lugar. Una más a lo largo de esta primera parte. Así es. Las jugadoras de Pocosí están corriendo antes de que su volante se desprenda de la pelota. A la juela hace un buen achique. Y ahí es donde las toman en posición prohibida. Una que corre antes o otra que dura más para pasar la pelota. Y el cálcero es de que a la juela hace un buen recorte del espacio. Achica la cancha. Y bueno. Bien sancionadas las acciones del fuera de juego en esta oportunidad en contra del equipo de Pocosí. Tenemos el saque de Cambly Mitchell. Sobre el medio bien Carvajal. Recupera la esférica. Al frente Carvajal. Va Carvajal. Quita tapa. Caterina Araya. Y la pelota se pierde sobre la última raya. Va a cobrarse el primer tiro de esquina que pertenece al equipo Pocosí. Seño ahí está Daniela Solera con Caterina Araya. Comodando a la zona defensiva el equipo. Al lajuelemsi cuando venía aquí Carvajal. En la jugada individual intentó hacer una de más. El rechace de Caterina Araya para que la esférica se encuentre sobre la última línea. Tenemos a Stephanie Carvajal. Qué pedazo de jugadora Carvajal, Don Alan. Así es. Una jugadora muy, muy experimentada. La famosa Pocos. La tuvimos muchos, muchos años como jugadora. Una jugadora todoterreno. Contensiva, recuperadora de balón. Y sí, ya tiene mucha experiencia en primera edición. Se cobra el tiro de esquina. Balón que viene. Cuidado para el primero. Aparece Daniela Solera. Se quedó con la pelota. El lindo cabezazo de lobo. Balón que venía. Obra la 5.50. Y atrás Solera. Muy segura también Alan. En la portería del equipo. Al lajuelemsi. Así es. Una muchacha joven. Una muchacha con mucha proyección. Muy buena guardameta. Tiene una estampa bastante buena para su puesto. Y la verdad es que lo ha hecho bien. Lo ha hecho bien. La muchacha ha resuelto los problemas de su defensa. Y bueno, si el marcador todavía está cero por cero. Tiene nombre y apellido. Y se llama también la Solera. Cuidado atrás. Tiene que aparecer Gemberley Mitchell. Se comprometía en salida. El equipo de Pocosí en este momento. Vendrá un minuto de hidratación. A los 27 de esta primera parte Alan. Aprovechemos para escuchar el segundo comentario a nombre del Inamu. Machis no. De este juego. Entre Pocosí y el equipo de Usen Malajuela. Sí, importantísimo ver que los dos equipos se han insinuado en ofensiva. Que han llegado con ocasiones claras. Que han tenido posibilidades de cara a gol. Y bueno, todavía no cae ese gol. Que para cualquiera de los dos equipos sería fundamental. Sería importante. En casi 30 minutos de partido. Pues es importante ojalá sumar alguna anotación. Para poder irse al descanso. Con alguna ventaja. Para que te permita jugar con algunos factores. Con algunos elementos importantes. Y poder replantear el segundo tiempo. Quisiera rescatar en este primer tiempo. La jugadora número 17 del equipo de Pocosí. Realmente Gilania Jiménez. Está haciendo unas coberturas muy, muy valiosas para su equipo. Está yendo. Incluso se ha enfrentado en el mano a mano contra Moreira. El cual ha sabido salir adelante. Y creo que ha sido pilar indiscutible. En la zona baja del equipo de Guapiles. De Pocosí. Y creo que es una jugadora que me merece. En la que en este momento. Pues la referamos. Como la jugadora más importante. En el equipo de Pocosí. Más adelante de ella. Está Stephanie Carvajal. Que es la que tiene el equilibrio. En el juego del equipo de Pocosí. ¿Verdad? Y entonces. Entre Gilania Jiménez. Stephanie Carvajal. Y la muchachita de Starright. Creo que son las tres. Que intentan darle el equilibrio. Al equipo de Pocosí. Sin olvidarnos. Sin olvidarnos. Perdón. De las muchachas Lobo. Que le dan también un soporte muy importante. Una por un costado. Priscila. Y la otra Lobo por el otro costado. Importantísimo. Para que Pamela Güero. Pues pueda tener. Alguna ocasión de cara al gol. Pero importantísimo. Rolando. Estimados televidentes. Compañeros. De ver que. Que los equipos. Se están proponiendo llamas en ofensiva. Creo que ya se han dado cuenta. Un poquito. Por dónde pueden llegar. Por dónde pueden hacer daño. Y creo que ya nos han generado. Algunas jugadoras. Perdón. Algunas jugadas. Importantes de cara al gol. Por ahí vamos. Ya va a terminar. El minuto de hidratación. Y esperemos que esto le sirva. Para volver a agarrar energía. Para volver a agarrar fuerza. Y que nos sigan regalando emociones. En este partido. Es el comentario. A nombre del Iramu. Machismo. En la voz. De don Alan Campos. Daniela Solera. De gran participación. Con una jugada. Espectacular. Era el primero de Pocosí. A mano cambiada. Sin duda alguna. Y evitó. La primera conquista. Y este juego. Entre Pocosí. Yusem. Al frente. La tiene otra vez. Alajuela. Mónica Vargas. Saca centro. Recorta atrás ahora. Girlani Jiménez. Regala el servicio. Recupera Sheiris Barquero. Tiene Sheiris. Saca la plancheta. Shunivega. Refle dice. El balón le pertenece. A las Alajuelenses. Y tenemos a Barquero. Que juega ya con cartulina amarilla. Centro largo. Que viene al frente. La vida sin problema. Kenby Mitchell. El saque de puerta. María Fernanda Murillo. Le pertenece. Al equipo de la casa. Ahorrar nunca fue tan bueno. Nueva cuenta naranja del Banco Popular. Con excelentes beneficios para usted. Solicítela en nuestras sucursales. O en www.bancopopular.fi.cr. Al frente Pamela. Juega bueno. Ataca. La deja para Vega. Centro terrible. Sobra el primer palo. Es Solera sin problema. Se la perdió el equipo Pocosiceño. Un poquito más de precisión. Sentimos que es lo que falta en esa última llegada del equipo de Pocosiceño. Lastimosamente para sus intereses no lo aprovecharon. Al frente viene otra vez a la juela. Mónica Vargas está sobre la última raya. Saca centro precioso al punto penal. No puede llegar ahora María Moreira. Pero vuelve otra vez a la juela. Al frente Moreira. Nampoco llega. Parece Carvajal. Recupera. Deja bien ahora para Regina. Juega Lobo de primera intención. Ay mal servicio ahora de Lobo. Vuelve a recuperar otra vez a la juela. Pelota sin problema. Que llega a control de Daniela Solera. De Kimberly Mitchell. La portera del equipo guapileño. Está la jugadora a la juelense María Fernanda Murillo. Está resentida horizontal. En la grama sintética del estadio. Eval Rodríguez aquí en Guapiles. Correcto. María Moreira. Se trata de la jugadora a la juelense María Moreira. Antes en el minuto de hidratación la pudimos observar un poco. Me parece que no sé si descompuesta. Habrá que preguntarle al cuerpo médico del conjunto a la juelense. Y también a los personeros de la Benemérita Cruz Roja. Me parece que un golpe de calor bastante importante. Es lo que tiene ahorita la jugadora Manuda. Manuda y sí, correcto. No está haciendo muchísimo calor por acá. Está más bien fresquito hoy Guapiles. Así es que de momento el encuentro suspendido acá en el Eval Rodríguez. A la espera nada más. Los personeros de la Cruz Roja para ingresar con la camilla respectiva. Rolando. Sin duda alguna María Moreira. Y usema a la juela Alan. Pilar fundamental en el ataque del equipo Manudo. Pero me parece que le falta acompañamiento muy sola. Y eso le está pasando la factura. Ojalá nada más sea un golpe de calor y se pueda recuperar. Así es Rolando. La verdad es que bueno. Eso es una mala noticia para el equipo de la juela. Si Fernanda no se recupera. Pues es una jugadora referente en su ataque. Es una jugadora que está llevando los hilos del juego en ofensiva. La cual es la más propositiva de parte de la juela. Es la que más ha sido insinuado. Obviamente es la delantera la que está más cerca del arco rival. Pero sí, lo que usted aporta es lo correcto. Está muy sola en punta. Creemos que ninguna de las dos extremos llega con ella. La volante de llegada a la juela que es Viviana Chinchilla. Tampoco se junta con ella. Y creo que eso ha obligado a Moreira a hacer algunos recorridos muy muy largos. El cual le están costando mucho. Y si vemos que tiene ahí la bolsita del hielo en su frente. Es porque sí está sufriendo un golpe de calor importante. Y eso sinceramente pues es un poquito peligroso. Y consideramos que lo más importante por la salud de ella es que en cualquier momento se pueda venir ese cambio, esa variante. Porque no es fácil jugar en ese estado. Sin duda alguna lo rescatable aquí también es la solidaridad, Alan. El equipo de Pocosí que también le está brindando la ayuda a la jugadora María Fernanda Moreira. María Fernanda Murillo me parece que vendrá variante en el equipo a la Juelense. Sí, correcto. Calienta motores la jugadora Carol Hernández. Hernández podría ser la primera permuta de Don Cristian Dontí. Centro al área. Ataca siempre Pocosí, Manny Raid. Rechaza, recupera. Siempre la tiene. Ahora Showney juega, venga. Mete freno. Los linderos del área. Saca Raid. Centro para Carvajal. Pamela Agüero le va a pegar. Está en posición prohibida. Tres jugadoras. Me parece Don Alan Campos completamente dentro de la posición prohibida. Va a cobrarse el tiro libre que prepara en el fondo Diana González. Tenemos a Diana. Le va a cobrar el tiro libre. Son 35 minutos ya. Centro de Raid. Ahí está Carvajal. Está Agüero. Y también Lobo. Sin duda alguna. Buen trabajo defensivo del equipo a la Juelense. Pelota que recupera siempre Carvajal. Va dominando el Villalobo. Natalia saca centro. Rechaza atrás. Y desahoga por la banda. Va a cobrarse saque lateral. Pertenece a Pocosí. Va preparando Natalia Villalobos. Va cobrando Villalobos. Cobra el saque de manos. El balón al frente la tiene Carvajal. Ataca Pocosí. Centro al área. Recorta a la Juela. María Fernanda Murillo. En la cancha del Eval Rodríguez. Ya ingresa nuevamente la jugadora María Moreira al terreno del juego. Nuevamente la Juela conoce. Cuidado Carvajal. Sí o sí enfrentar esas jugadas. Arriesgarlo por completo. Porque lo primordial y lo principal de ese puesto es desguardar su arco. Que ese balón no ingrese ahí. Y bueno, es parte de ese puesto tan difícil y tan valiente que tienen que ejecutar las y los porteros de fútbol. Y la tiene al frente María Fernanda Moreira que ya está en el campo. Qué dicha que ya regresó porque es de las buenas jugadoras de la Juela. Moreira saca la centro. Recorta atrás. Ponen a correr a Agüero. La va buscando. Juega Pamela. Se la va a ganar. Cuidado. Tiene que aparecer Daniela Solera. Para enviar la pelota sobre la tribuna. Y saque el lateral que pertenece siempre al equipo. De poco sí aquí está Solera. Rechace. Ajustado sobre Pamela Agüero. Ya tiene Villalobos. Sobre la última raya. Saca centro. Tiro de esquina. Ataca Pocosí sobre 38 minutos prácticamente. En esta primera parte. A cobrarse. Tiro de esquina. Prepara Carvajal. Aquí tenemos a Solera. Esperando el centro. Sobre el primer palo. La capitana Diana González. Va a cobrarse. Tiro de esquina. Aquí tenemos. A Stephanie Carvajal. Va a cobrar. Tiro de esquina. Se encienden las luces de emergencia. Se viene centro. Largo. Abierto. Sobre el primer palo. Quien atina. Pegarle. Rechaza en el fondo. Sin problema. En equipo a la Juelense. El bello. Otra vez para Carvajal. Aprieta el acelerador. Centro. Loria. Nueva posición prohibida. Don Alan Campos. De verdad. Que me tiene bastante satisfecho. El trabajo defensivo del equipo a la Juelense. Sí. Sí. Ha trabajado bien. Se han acomodado bien. Esa línea de tres. Este. La han ubicado bastante bien. Obviamente tienen una líder defensiva. Como es Diana González. Que sabe ordenar. Que tiene mucha experiencia. Que sus jugadores de saga le hacen caso. Que la respetan. Y bueno. Es importantísimo el equipo a la Juelense. Que manejan ese equipo de concepto. Y que les lleven bien. Y formando línea de tres. Como te dije. Y cuando no tienen. Eso es en fase ofensiva. Y cuando es en fase defensiva. Pues forman línea de cinco. Cierran líneas. Y por ahí es que se le complica un poquito al equipo de Pocosí. Entrar con mayor facilidad. Comentario de Alinamo. Machismo. Con Alan Campos. Los comentarios del juego entre Pocosillos. A través de Canal 13. Nuestro canal. Vamos al cierre de la primera parte. Juego entretenido. Vistoso. Lindo. Hermoso. Tomina la bola. Va por la izquierda. Juega Shouni. La tiene Vega. Presiona la cuela. Va sobre la raya. Hay lateral que pertenece siempre. Al equipo Pocosí. Va cobrando de manos. Vega. Aquí tiene Vega. Veja para Carvajal. Espectacular Carvajal. Deja ahora para Kimberly Vargas. Que jugaba la pelota. María Fernanda Murillo. Fuera del terreno de juego. Les comentamos también que la nueva cuenta naranja del Banco Popular, la cuenta es para que usted ahorre de verdad con excelentes beneficios para que le saquen provecho. Rolando, ¿usted ya sacó la suya? Claro que sí. Ah, bueno, excelente. Don Alan, si no, ¿qué espera Don Alan para sacar también su cuenta del Banco Popular? No, no, ya gracias a Dios gestionamos esa cuentica y no, no, estamos al día con la situación. Y tenemos la falta sobre Carvajal. La repetición del Ministerio de Salud. Ponele la vida. Va cobrando Kimberly Vargas. Palón al techo del área. Rechaza la juela. Recupera. Viviana Chinchilla. Deca para María Fernanda. Juega Moreira. Sirve mal. Recupera. Va jugando Pamela Güero. La lleva Pamela. Está en el área. Mete freno. Mira por dónde va a pegarle barrida. Kimberly. Araya para enviar la bola fuera del terreno de juego. Aquí tenemos. Ajustada González. Cuando se cuadraba para pegarle Pamela Güero de pierna zurda. Freno. Gambeta. Derecha. Izquierda. Y la marca ajustada para enviar la esférica sobre la última raya. Vieron los principios defensivos que aplicó Diana González ahí. Manitas pegadas al cuerpo. Perfilada. La llevó hacia afuera. Le dio su pierna débil. Y cuando le lanzó la pelota, le cruza el balón y lo tira al tiro de esquina. Fundamental el esfuerzo y el trabajo que hizo Diana en esta acción. Otro cuidado. Centro. Recorta Diana González. Y tenemos. Como bajó la pelota y González atenta. Para que no le llegara Kimberly Vargas. Saliendo Gerrani. Juega Jiménez. Y está la marca. Le acaba la cancha y saca el lateral que pertenece. Al equipo de Alacuela. Va movilizando la esférica en el lateral siempre. Sherry's Barquero. Aquí tenemos. Como intentó llevar la marca. No pudo alcanzar la esférica Girrani. Cabezazo sobre Fabiola Arias. Regina Lobo. A cobrarse tiro libre. Que pertenece a Osem Alajuela. Va preparando Viviana Chinchilla. A cobrar Viviana. Son 42. Estamos 0 por 0. Eso indica el reloj y el marcador de este recinto deportivo. Centro al área. La busca Henry Mitchell. Aquí está el refri Vindas. Me parece que ha sacado un limpio partido Alan. En estos primeros casi 43 minutos de la arranca del juego. Muy muy bueno. La verdad que muy bueno. Refiriéndonos al arbitraje. Rolando. Cuando un trío arbitral o un trabajo arbitral pasa inadvertido. Que prácticamente no se da uno cuenta de que están ahí. Pues la verdad es que han sacado un buen trabajo. Con sus errores normales de un partido de fútbol. Pero que ninguno de los dos ha influido al final en el desarrollo del juego. A la carga otra vez. Cocosí bien. Buena magia. Barrida nuevamente para descargar sobre la última línea. Bien Fabiola Lobo. Y mejor Tiana González. A cobrarse tiro de esquina. Y tenemos al juez de línea número dos. Esperando nada más que llegue. Carvajal acomodar la pelota. Se mueve la gente en el área. Y está Pamela Agüero número 19. Gran jugadora. De poco sí se va a cobrar. Tiro de esquina. Balón al área. Aparece Vargas. Rechaza Diana González. Vuelve Pamela. Entrega servicio. Se sale del área. Recupera Kimberly Vargas. La tiene Stephanie Carvajal. Saca centro. Recorta sin problema. Alexa Aguilar. Y deja rápidamente la salida. Ahora Fabiola Arias que mete freno. Aguanta la marca. La quiere el equipo de Alacuela que se ha armado. Va hacia el ataque. Mete freno. Toca. Rechaza. Y recupera Natalia Villalobos. Jugaba con Shun y Vega. Pero el servicio le sale malo. Va a cobrarse. Saque lateral. Sobre punta de ataque. Estamos sobre el último cuarto del terreno de juego. A cobrarse de manos. A preparando Sheiris Barquero. Ya tiene Barquero. Deja para Moreira. Traza ahora con Mónica Vargas. Ya tiene Mónica. Bien. Lindo Amague. Va a sacar el centro. Recorta. Girlani Jiménez. María Fernanda Murillo. ¿Cuánto más en el alargue? Nos vamos hasta el minuto 47. Dos minutos en el alargue. La pelota está sobre el medio. Carvajal. Apertura del juego para que vaya la carga otra vez. Pocosí. Va dominando Natalia. Juega Villalobos. Pamela. Juega Güero. La tiene Pamela. La marca. Llega Catherine Araya. Bien. Linda jugada de Lobo. La tiene Fabiola. Levanta la cabeza. Aguanta. Porque no tiene a quién servir. Cierra Useme. La deja para Carvajal. Bien. Limpia el camino. Falta de Carvajal. La pelota le pertenece a Useme Alajuela. Cuando la tuvo Pocosí. La falta de Carvajal. Y el tiro libre le pertenece al equipo Alajuelense. Así es. Una falta de Stephanie Carvajal en zona ofensiva. Le sujeta la camisa a la jugadora defensora de Alajuela. Y eso es lo que aprecia el árbitro central. Por consiguiente sanciona la falta. Y bueno. Sale jugando ahora el equipo de Alajuela. Ya en los últimos minutos de este primer tiempo. Lo único talberro. Lo que en las últimas dos oportunidades. El guardalínea este número uno. Sí dudó. Dudó en dos oportunidades. Si le levanto o no levanto la bandera. Y creo que eso sí. En un guardalínea. Pues compromete el trabajo que bien han hecho. En el primer tiempo la verdad. Y si usted se decide hágalo verdad. Y la levantó y no la levantó. Y la dejó ahí como dice uno a media agua. Y eso provocó la duda. Tanto en la delantera Alajuelense. Como en la defensora de Pocosí. Entonces por ahí es el único detalle rescatable. Un lunar ahí. Verdad. De línea este número uno. Pero por lo demás. Creo que el partido ha transcurrido de una manera normal. Y la tiene Imani Raid. Lo que de primera intención para Carvajal. Recorta atrás Alex Aguilar. Balón que viene sobre el medio. Persiguiendo la pelota. Zulic Vega. La tiene Vega. Cruza la frontera para Pamela. Largo. Y además estaba Priscila Loeb en posición prohibida. En cualquier momento se termina la primera parte. Y está el referee Vindas. Observando su cronómetro. Levanta la mano. Va a terminar el juego en cualquier momento. Es Canal 13. Nuestro canal. Primera parte de grandes emociones. De un partido realmente hermoso. Cuando en este momento. Señoras y señores. Pequeños y grandes. Pito a la boca. Terminó la primera parte. Pocosí cero. Usen. Alajuela cero. Voy a la cancha.